Es curioso que en Algarrojo, justo hace un año, hayan ocurrido tres o cuatro delitos con revólver, de delitos graves, de crimen organizado. Ojo con lo que ocurre en el Tao, ojo con lo que ocurre en el Quisco, ojo con lo que ocurre con el ex-secpla del Tao, que fue destituido por la Contraloría, el Contralor ordenó aquello, el alcalde ya está cerrado, lo suspendió por tres meses, después ha faltado este mismo ex-secpla. Mire, hay un enredo en la provincia de San Antonio, que yo creo que es digno, digno, digno de revisar por parte del Ministerio Público, y estamos recabando todo lo antecedente, me desvíe del tema, pero en el estado de excepción, lo que me interesa a mí, es que se resguarde, en particular, Valparaíso, Viña San Antonio. San Antonio, hoy día de verdad, más allá de las doce de la noche, ya la gente no sale.